Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí, volviendo a mi habitual cámara de video, les traigo en esta ocasión una previa del Rally Chile Bio Bio del WRC 2024. Bueno, como sabemos para los próximos días, entre el 26 y 29 de septiembre de este mes, o sea septiembre, se va a correr por fin la tercera versión del Rally Chile, precisamente en Concepción Bio Bio. Y bueno, como sabemos este Rally se lleva haciendo desde el año, como todos sabemos, se lleva haciendo desde el año 2019, pero hubo un receso por el nefasto estallido delictual y también por la nefasta pandemia, que hubo un retraso entre, hubo un receso, quería decir, entre 2020, 2021 y 2022 precisamente, y volvió el año pasado, o sea 2023, y bueno. Así que espero que sea una muy interesante competencia de esta fecha del World Rally Championship que va a pasar por acá, por Chile, precisamente en el Gran, precisamente por Concepción, o sea, por el Bio Bio, y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video, adiós, comifuera, chao.